Los príncipes con sabor Oye sardinata, mi tierra linda Ahora si estamos fregados los hombres con esta moda Que sacaron las mujeres, sobre todo las señoras Se volvieron sin vergüenza y no respetan los esposos Ahora una le dice a otra yo tengo marido y mozo Y no es que yo esté inventando, es algo que he mirado en vivo Lo que pasa por las calles y en el pueblo donde vivo Las mujeres salían a la calle con el mozo y el marido Detrás van haciendo cola, los cuñaos también los sigo Y como si fueran a Los dos se van de Sancocho, los dos salen a tomar Los dos juegan minitego y los dos juegan billar Los dos hacen el mercado, los dos van a trabajar Y hasta se ponen de acuerdo quién va esa noche a gozar Oscar Cobo, mi gran amigo Con esa maldita moda nos pusieron a pensar Si me salgo de la casa ahorita se entra al caimán Con una ley que a la mujer ya no se puede ni tocar Si usted las buja tantico a la cárcel va a parar Para que no pase nada nos va a tocar aceptar Que llegue el mozo a la casa y hasta dale de tragar Se volvieron sin vergüenza y no respetan los esposos Ahora una le dice a otra yo tengo marido y mozo Y no es que yo esté inventando, es algo que he mirado en vivo Lo que pasa por las calles y en el pueblo donde vivo La mujer salía a la calle con el mozo y el marido Detrás van haciendo cola, los puñaos también los sigo Y como si fuera nada Los dos se van de Sancocho, los dos salen a tomar Los dos juegan minitego y los dos juegan billar Los dos hacen el mercado, los dos van a trabajar Y hasta se ponen de acuerdo quién va esa noche a gozar Y este es el paso del marimoso con los príncipes Con la sabrosura de Carlos Leonardo Los dos se van de Sancocho, los dos salen a tomar Los dos juegan minitego y los dos juegan billar Los dos hacen el mercado, los dos van a trabajar Y hasta se ponen de acuerdo quién va esa noche a gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.